Si ven Pero el arriba si ven La otra vez fue aca Esta vez No me duele mucho Creo que fue buena idea Estas son las medias Que uno se pone para Para la circulacion Y con mi nombre ya tambien Si ven Llegó el desayuno Acortamos el tea No se que es Pero creo que es cereal Vamos a abrirles Para que vean Uh Cereal La leche No fat less Jugo de manzana Una manzana Un yogur Aguita Y esto Tenía unas ganas de vomitar Increíblemente horribles Así que ya regreso Esta es mi amiga de la noche Esta es mi amiga de la noche Adiós Adiós Tengo la herida Tengo la herida Y voy a mostrar un poquito Tengo mucho dolor Me duele horrible Y eso de las Tengo que esperar hasta las 9 de la mañana Porque van a venir Eso de las ¿Cómo se dice? Trabajadoras sociales Para Me van a enviar a alguien que me Ayude en la limpieza de la casa Porque no puedo hacer ninguna Fuerza, no puedo aspirar La casa ni nada de eso y me van a ayudar Así que Así esta mi Si ven Así esta mi cara Vamos a despedir por hoy Este vlog Espero que les guste Les grabé un poco Déjenme sacarlo también La ¿Catete? ¿Catete? No se No puedo hablar muy fuerte Porque Estamos en el hospital Ya saben como es Y así Se me cuida mucho Les mando muchos corazones Este color La mitad de mi corazón Y muchos besos Se me cuida Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 El bolso Este es el bolso Este es el bolsito que traje Esta bonito eh No se Podcast No se separa No se separa Allá es para tomar el bus, un día bonito, este es el hospital donde estuve, estuve en la número 5, un poco en la, así que, si ven, es al otro lado, está en un poco la ciudad, y aquí es para coger el bus, deben coger el bus del otro lado, y así, vamos, seguimos en la caminata. Vamos abajo, vamos en el bus, vamos en el bus, otro en el bus, vamos en el bus, llegué tarde, el bus terminó de irse ahorita, ahora me toca esperar como 20 minutos, coraje.